¿Qué más está hondo? Aquí, así, así. Por esto, ¿cómo te vas a...? Ya, si todavía está hondo. ¿Puedes agarrar aire antes? Una, dos. Una, dos. Ya, si todavía está hondo. ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó bien? No, 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 no. ¿Dónde está el tirazo? ¿Qué? ¿Dónde está el tirazo? Mira, mira cómo te tiraste ahí. No sale esto que brinca.